Gustavo, bueno, triunfo necesario después de lo que pasó con la UAE, que el equipo mereció más. Resultado que ya quedó en el pasado, pero que era importante hoy quedarse con los tres puntos y hasta fue exigua la diferencia con cero. Sí, pero bueno, es muy difícil ganar. Nos hemos tratado de ganar perecidamente. El equipo como otro que tiene carácter, que tiene la manera de jugar, que se respeta. Hoy fue un triunfo muy importante para nosotros como equipo, como grupo. Y posicionarlo ahí y vamos a pelear hasta el final. Nos vamos a dar pelea hasta el final. Así que contento por los muchachos porque, como siempre digo lo mismo, estamos transfiriendo muchas cosas que elaboramos y que hablamos, que demostramos y el equipo está creciendo. ¿Y ves justamente ese avance? No solamente partido a partido, vos que trabajás en el día a día, ¿lo ves ese avance, ese crecimiento? Nosotros como entrenadores somos los que diseñamos los recursos para que ellos crezcan. Y vemos en cada uno de los muchachos individualmente su crecimiento. En los controles, en los pases, en esos detalles que hay que estar, ahí estamos. Entonces vemos un crecimiento individual y eso ayuda a los colectivos. Así que bueno, contento, contento porque bueno, veníamos de rata totalmente injusta. Totalmente injusta y a veces el resultado tan exiguo, un rebalón, un rebote, como nos pasó allá. Claro. Y te empate en un partido que hiciste un esfuerzo muy grande para ganarlo. No tuviste a Melillo hoy por el tema de la suspensión, probaste con Pablo Ortega. ¿Qué te dijo Pablo hoy que vos viste como positivo? Pablo es esto, Pablo es la impronta, la gambeta, la enganche. Que por ahí, ese quien tiene otras características. Melillo te agarra en las contras, te lleva en velocidad, potencia, es un hombre dentro de la cancha. Bueno, Melillo tiene la enganche, el engaño. Bueno, se fabricó una jugada que si hay un gol, era hermoso. Hice una jugada acá con Peter Terigol del Negro. La verdad que nos da otra cosa. Por eso queríamos tener un jugador de otra característica, que no sea tan vertical como lo que tenemos. Así que bueno, conforme por él, porque lo conozco. La adaptación a este grupo también le va a llevar un tiempo, pero bueno, bien contento. Gustavo, otra cosa positiva, otro punto positivo, la vuelta a la valla en cero. Hacía cuatro partidos que San Miguel no podía mantener la valla en cero. Cosa que se había dado con la asiduidad, pero bueno, últimamente no estaba dándose. Sí, sí, pero lo mismo el equipo defiende muy bien. Teníamos una desventaja grande en la altura y en el centímetro en la pelota parada, que estuvimos todas las semanas pensando cómo marcarla, porque tres jugadores de ellos eran inmarcables para nosotros, porque no queremos sacar a Dixon de la zona donde le juega libre. Entonces era un problema de diseño, bueno, lo trabajamos bien, lo motivamos bien para que no pierdan pelotas aéreas, la verdad que excelente, muy bien. Contento, estamos muy contentos. Hubo muchos insultos para Cristian Chávez, jugó acá, la cabeza del jugador claramente es de otro nivel, que jamás se metió con eso, con lo externo, digamos. No, no, ni me fijo en eso, porque pasa. Siempre el jugador que se fue, lo putean un ratito, pero el negro tampoco le sonó, nada. Aparte era un poquito, sí. Y delantero que te hace gol, además. Claro, por eso. Hay que hacer lo que esté cómodo, lo que esté feliz, como está en el grupo, y que siga dándonos esta jerarquía que nos da. Gracias, Gustavo. Gracias.